La multinacional Prodeco anunció a través de un comunicado que se va del país y comenzó el proceso de renuncia a los títulos mineros. Esta determinación se da luego de evaluar la situación del negocio en Colombia y su no rentabilidad. La compañía señala que las conclusiones de la revisión no fueron diferentes a aquellas obtenidas en los ejercicios previos, esto es, que el reinicio de las operaciones mineras no resulta económicamente viable. En la actualidad, esta multinacional adelanta la explotación de carbón en las minas Calenturitas y La Jagua, que se encuentran ubicadas en el departamento del Cesar. La decisión de renunciar a los contratos mineros no ha sido tomada de manera ligera y es un resultado decepcionante. Durante los últimos 30 años de actividad minera en Colombia, el grupo Prodeco ha invertido más de 3 billones de dólares y ha pagado alrededor de unos 3 millones en regalías e impuestos reveló Prodeco. Finalmente indicó que se apoyará a sus empleados, contratistas y las comunidades vecinas en relación con el impacto derivado de la renuncia a los títulos mineros y las posteriores etapas del proceso. ¿Cuántos trabajadores se ven afectados con esta posición de la empresa? Bueno, si hablamos de trabajadores directos e indirectos, en el corredor minero, más de 5.000 trabajadores. Si hablamos en total, podemos hablar de una cifra de más de 8.000 trabajadores, porque el solo trabajo de un minero genera otras fuentes de empleo y hoy en día también se están viendo afectadas.